Y se tenía que dar un partido recontra Chivo, San Lorenzo 0, River 0, expulsiones, todo lo que tenía que suceder en un clásico en el fútbol argentino. La realidad es que el primer factor clave que yo apunto en esta igualdad 0 a 0 entre San Lorenzo y River es el estado del campo de juego. Desde el punto del pensamiento del equipo del gallego Isúa, San Lorenzo no tenía que darle mucho a River para jugar. Esos espacios que se suelen generar, por ejemplo, en el Estadio Monumental, hoy no tenían que darse en el nuevo gasómetro porque River podía incluso llegar a una victoria y estar mucho más cerca del campeonato. Siempre y cuando, esperando lo que suceda entre Talleres y Unón, que va a ser el partido que se va a disputar próximamente y en el que vamos a ver si River va a tener posibilidades de ganar, o sea, ganando a los estudiantes, de ser o no campeón del fútbol argentino. Un partido recontra Chivo, por donde se lo mire, porque San Lorenzo, que es un equipo que prácticamente no recibe goles como local y esta vez no fue la excepción, tenía la posibilidad de descontarle a River a pesar de que ya prácticamente quedó afuera del campeonato. Bueno, hoy ya San Lorenzo quedó fuera del campeonato, definitivamente, por una cuestión numérica, pero aún así ha hecho una gran campaña el equipo del gallego Isúa, que por lo menos como local ha sabido construir una fortaleza en el nuevo gasómetro. Bueno, tenemos que hablar también del River de Michelis, que generalmente este tipo de partidos se le suelen hacer mucho más fáciles que contra los rivales de menor jerarquía, pero San Lorenzo le propuso dos líneas de cuatro bien paradas y la pelota larga a Vareiro, a ver qué pasaba. Así fue el planteo de San Lorenzo. Prácticamente, después de la expulsión del perrito Barrios, termina siendo un partido diferente a lo que estábamos viendo, porque durante toda la primera mitad fue palo a palo. Se atacaba una vez en el arco del ciclón, una vez en el arco de River y así sucesivamente. Hasta, obviamente, la expulsión de Barrios y eso determinó que River, por ejemplo, pueda poner una línea de tres defensores cuando lo saca a casco y pueda jugar con Paulo Díaz, González Pires y Enzo Díaz en esa línea de tres en la defensa. A mí, de todos los partidos que vi de River en este campeonato, no me pareció de lo mejorcito. Y lo asocio mucho a todo lo que tiene que ver con el campo de juego. Porque River, cuando está en el Estadio Monumental, tiene una dinámica, una destreza, una proyección en el campo de juego totalmente distinta a lo que pudimos ver hoy en el nuevo gasómetro. Empate en cero. Tendrá River que esperar qué es lo que pase con Talleres y Unión. Si Talleres, la T, logra vencer al equipo santafesino, va a quedar a siete de diferencia respecto a River. Pero ya le alcanza al millonario, al equipo de De Michelis, con derrotar a Estudiantes como local. Y si no serán Estudiantes, serán las fechas que le quedan. Que, si no me equivoco, son Rosario Central y Racing. O sea, sacando tres empates también llega a ser campeón. Más o menos, por como se podrían dar las cuentas. Así que, River ya está prácticamente encaminado al título. Fue un partido bastante chivo y que, obviamente, llegan dos equipos bastante cansados, bastante diezmados. Sobre todo el Ciclón, que ha perdido futbolistas. En la fecha pasada la expulsión era Rafa Pérez. Ahora el Perrito Barrios. Mientras que el caso de River llega un poquito más armado. Ya de cara también a lo que puede llegar a ser los octavos de final de la Copa Libertadores ante Internacional de Porto Alegre. Que tendrá que definir primero como local y después como visitante. River seguramente será campeón. Igualó 0 a 0 ante San Lorenzo. Y nos reencontramos en un próximo video.